En una reunión conjunta, las Comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Enrique Baqueta, y la Comisión de Industria y Comercio, encabezada por el senador Patrick Kemper, analizaron el proyecto de ley que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de facturación de combustibles. El senador Enrique Baqueta anunció que se llevará a cabo una audiencia pública de manera a convocar a diferentes sectores. Vamos a convocarle a los diferentes sectores, vamos a convocarle a los emblemas, vamos a estudiar bien para que realmente esta ley no caiga en ningún tipo de inconstitucionalidad, que sea realmente algo que cumpla con la expectativa que queremos. Justamente la ciudadanía sepa que el tema de combustibles, más que ser un negocio, es algo de interés general y tenemos que ver la forma de transparentar lo máximo y ver cómo podemos llevar adelante que todo el mundo sepa cómo viene en la mano con respecto a la suba o no de un combustible. Celebramos nosotros de que se quiera transparentar completamente la parte de los precios, porque eso también va a dar tranquilidad a la ciudadanía.